El tiempo se pasa, esta canción es la risa Y hay muchas preguntas que cuantos par Y al final, en el concierto que vamos a Y al final, en el concierto que vamos a Y al final, en el concierto que vamos a Y al final, en el concierto que vamos a Y al final, en el concierto que vamos a Y al final, en el concierto que vamos a Y al final, en el concierto que vamos a